Somos Biondi Cuarteto, Gonza, Fede y Pini y vamos a hacer alma guaraní de Dalmacio Esquivel. Raza del Guayaquí, la selva no te ha olvidado. Tu alma guaraní perdura en el suelo amado y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del tiempo estival no vuelve a traer tu voz secular. Es la misma que ayer echaba a volar al viento, cuitas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá mientras el crisol de algún poca su pena y su amor convierta en cantar. Alma guaraní, quietud de los naranjales, alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor. Lo mismo que el manantial sin ningún rumor aflorando va. Y en riego de amor bendiciendo está. Alma guaraní, la heredad natal. Alma guaraní, quietud de los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor. Lo mismo que el manantial sin ningún rumor aflorando va. Y en riego de amor bendiciendo está. Alma guaraní, la heredad natal. Lo mismo que el manantial sin ningún rumor aflorando va. Y en riego de amor bendiciendo está. Alma guaraní, la heredad natal. Alma guaraní, la heredad natal. Alma guaraní, la heredad natal. Alma guaraní, la heredad natal.